José Luis Cavión, de 37 años, logró su tercer ascenso a primera A junto a Deportes Melipilla, el pasado fin de semana ante Unión San Felipe en tanda de penales, lo que significó el ascenso a la categoría de honor del fútbol chileno. El San Antonino, orgulloso por el logro y feliz por las muestras de cariño de parte de todos los melipillanos que llenaron la plaza principal de la ciudad para celebrar el ascenso. Cavión conversó con el programa Siga el Deporte de Chilena FM, dejando claros sus preferencias para el futuro futbolístico, manifestando que aún tiene fútbol para mantenerse a nivel profesional. El volante de melipilla habló de todo lo que significa el ascenso para él. Estoy feliz de pertenecer a la institución, yo llegué aquí a los 16 años, estoy muy contento por lo que he logrado, son tres ascenso de primera B a primera A, así que estoy dejando una historia en el club y bueno, es seguir, seguir trabajando, seguir aportando con mi experiencia a la institución. Yo, bueno, termino contrato, pero creo que la gente está dispuesta a conversar conmigo, así que estoy muy feliz, muy tranquilo por lo que me está pasando. Respecto a su futuro, el experimentado jugador de 37 años manifestó lo siguiente. Cuando hablamos que mi intención era seguir y que, bueno, si no es aquí, yo no voy a bajar los brazos y retirarme el fútbol para ganar el mundo. Yo creo y he demostrado que todavía tengo para seguir en el fútbol profesional, así que si no es aquí, le dije en Melitia, va a salir a otro equipo, no tengo ningún problema en irme para otro equipo, porque siempre me he caracterizado esto de ir a un lado y entregarme al máximo. Así que, bueno, hay las decisiones que la establez, yo, bueno, hablé con John, que es el que sigue, me parece, y él me dice que yo estoy en sus planes. Pero bueno, ahora hay que pasar a la perspectiva, ellos también quieren que llegue, pero bueno, al final no se llega a acuerdo, bueno, yo no tengo ningún problema, en Melitia, en ir a otro lado, porque mi carrera no va a terminar acá. Respecto a San Antonio Unido y la posibilidad de jugar, expresó lo siguiente. Mientras haya trabajo, yo me entré al máximo. Como te digo, obviamente, siempre va a ser lindo jugar por la ciudad donde tú naciste, pero obviamente, claro, uno siempre tiene planes, pero el de arriba, siempre lo digo yo, Dios es el que te dice dónde va a estar. Así que, obviamente que sería lindo jugar por San Antonio Unido, pero como te digo, en estos momentos mi prioridad es Melitia. Pero si no, yo no me cierro a nada y el San Antonio bienvenido sea. De esta manera, el San Antonio de 37 años que vistió la camiseta de Colo Colo y la selección chilena, entre otras, inicia un nuevo periodo con la vista en el futuro, ya que no tiene pensado retirarse debido a que manifiesta tener fútbol para más temporadas. Gracias. 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 Gracias.